A ver, déjame, no toques nada, ¿eh? ¿Qué se te ocurre? A ver, déjame que me encuentre mi bella, ahora que han perdurado el recuerdo, ahora cáncheme seré en un sueño, el viejo puente, el río y la alameda. Las tigres en el pelo y rosas en la cara, la erosa caminaba, la flor de la calera, me lavaba lisura, ya eso pasó, llegaba a rojas de lisura, que en el pecho llevaba. A ver, déjame que me cuente mi bella, ay, déjame que me cuente mi bella, ay, déjame que te diga morena, mi pensamiento. A ver, déjame que me cuente mi bella, ay, déjame que me cuente mi bella, ay, déjame que me cuente mi bella, ay, déjame que te diga más. su hermosura a curas de nuevo el puente y en ganas la vera y el río acompasará tus pasos por la vereda y recuerda admiñece en el pelo y rosas en la cara la grisa caminaba la flor de la canela derramaba en su uralla y a su paso dejaba a lonas de mis curas en el pecho llevaba el puente a la alamea menudo aquel alejó por la vereda y el césped mes bajemos sus caderas recogía la brisa de la risa del río y al viento a la alamea el puente a la alamea ¡Gracias!